Hola Gaby, bueno, bienvenidos al local. Vamos a mostrar un poquito todo lo que es accesorios o cosas para disfrutar del aire libre, ahora que estamos en vacaciones, prácticamente ya pisando las vacaciones, con un clima ideal. Bueno, como pudiste ver, acá tenés algunos de los modelos de reposeras que tenemos, reposeras y sillones plegables. Esta, por ejemplo, las reposeras que trabajamos son de la marca Calypso, que es lo mejor que hay en reposeras nacionales, realmente excelentes. Este modelo, que es el clásico de playa, es de ocho posiciones, como podés ver. Se termina acostando toda completa, muy cómoda, muy linda para descansar. Sillones plegables, acá tenés uno más clásico de una sola posición, un poco más alto, que a veces es un poco más cómodo. Bueno, acá tenemos alguna carpa de las que llamamos playeras. Este, en este caso, es el modelo Bahía de Waterdog, una carpa excelente, que viene con mosquiteros, con todo, muy buena carpa. Después tenés algún sillón así, de los altos, de cinco posiciones. Esto viene en caño de aluminio o en caño de acero, con la tela en coversol, de distintos colores, ¿no? Por supuesto, acá mostramos este blanco, que realmente es hermoso, pero hay un montón de colores, ¿no? Llamen, comuníquense, vengan a verlos, nos llaman por teléfono, o se meten en nuestras redes sociales, que ahí lo tienen disponibles. Y acá tenés también un montón de accesorios, como para que vean algo. Yo qué sé, calentadores, jarros térmicos, bidones, cocinitas, que acá tenés la clásica, el tamaño clásico, y acá tenés una, para que puedan ver, bien plegable, bien chiquitita. Está buenísima, de la marca Lexus. Queda guardadita, mirá, mirá qué hermosura, Gaby. Guardada ahí en este estuche, alucinante, ¿sí? Reflectores, que hizo por ahí para la playa, o el campo, algunos lugares donde vamos. Tiene varios focos, se carga con luz solar, está buenísimo. Bidones, mate listo, parrillas, marmitas. Marmitas tenemos las clásicas nacionales de aluminio, unas importadas, que también son aluminio, pero anodizados, las hemos mostrado en algún otro programa. Y también están las de acero inoxidable, de una, dos, tres personas y cuatro personas. En acero inoxidable, alucinantes, infladores, bueno, hay un montón de gorros, como ves, allá están también gorros, carpas, bueno, no tienen más que venir, comunicarse, como decimos siempre. Aprovechen también para los regalos de las fiestas y, bueno, cumpleaños, lo que venga. Bueno, queríamos enviar un gran saludo a todos nuestros clientes y amigos acá del local, que tengan unas muy felices fiestas y unas muy buenas vacaciones. Así que los esperamos como siempre acá. Un saludo grande.